Cuando el Espíritu de Dios se mueve dentro de mí Cambio mi canto por un salmo y danzo como David Deuteronomy 8.3, living off the Trinity Soy salvo declarando, the truth has set me free And I don't regret a thing, porque no soy maniquín Pues estoy lleno de vida, forever down with the king Bling bling, el Rey Jesús es la luz del mundo Si le sigues no andará siempre al oscuro y vagabundo Más en lugar tendrás rumbo al trono del justo Con su sangre me cubro, con aceite me unjo Oración y ayuno bien duro para así poder llevar frutos Ya viste el ejemplo, camino siempre derecho Porque soy un testimonio vivo, niño no seas terco Saque el odio del pecho, la carne te tiene preso But I guarantee you, he'll free you if you just let go A esto, entérate, ya queda poco tiempo This could be your last son, aprovecha el momento Deja tu indecisión por favor y salte del cuento Jesús es el único salvador, Rey de los cielos Confesar es con tu boca que Jesús es el Rey y tu Señor Rotaciones en mi mente paran y luego es lo mejor No hay nada de pensar, abre los ojos por favor Con corazón a mano me dice what you waiting for Muchas cosas en tu mente, problemas hay que dejar La malicia es el pasado, no tienes que explicar Con el sexo y las drogas no me dejes de empezar Te digo mi Dios, me estoy orgullosa, nunca te va a engañar Pedí Dios, estará, llamad y abrirá No me dejes atrasar hasta cerrar tu futuro, cámbialo Llévame Señor Jesús Que ya no quiero ser igual, desechándolo carnal En el altar yo lloraba, de lo más profundo de mi alma Cuando estaba solo, haciéndolo incorrecto Deseando apoyo, en busca de amor satánal Fuera todo, desesperado en la lucha, lleno de angustia Guiado por luce, fa sin brújula, en búsqueda de oro El lodo se da gozo, loco por el puesto del otro Sabiendo el único tesoro, ser todopoderoso Nunca imaginé a un rey humillado, clavado Pagando un precio más caro por el perdón de mis fracasos Ya todo ha cambiado, me arrepentí del pasado Ahora apostarán sus pies, alabando, glorificando, ejemolineando, I'm blessed So, ya viste el ejemplo, camino siempre derecho Porque soy un testimonio vivo, niño no seas terco Saque el odio del pecho, la carne te tiene preso But I guarantee you, he'll free you if you just let go A esto, entérate, ya queda poco tiempo This could be your last son, aprovecha el momento Deja tu indecisión, por favor, y salte del cuento Jesús, es el único salvador, rey de los cielos Mi alma estaba azteca, desierto como las ruinas aztecas Cristo vino y me cambió la mesa Así que el diablo no te meta, predicando su promesa Escucha a Victoria en la lucha El diablo te destruja, Cristo te renúa Caminando con Yeshua Podorozas tu palabra con fe, camino sobre agua Boturriqueño pero sin Cristo no soy nada Penetrando como bala, al corazón de doble cara Hoy es el día de la salvación, nos espera esta mañana Espíritu Santo, yo canto Proclamando tu nombre santo Jesús de Nazaret sigue reinando Pasando cambio, espiritualmente hablando Debajo de la unción, yo ando salte de ese lío Armando te lo grito Ay bendito nene, me enfoco tú en el Señor Que Cristo pronto viene Y si yo fuera portugués, si era todo tu vene Filipense 413, todo lo puedo en el que me fortalece Soledad me agarra, tempranito en la mañana Como el tiempo, el mundo, le digo Tú no ganas Señor, te damos gracias por todo lo que has dado Liberado una noche, para siempre te alabo Mi luz adentro, estaba apagada Miro, busco y veo alrededor No hay nada, agarrado del pecado Mi corazón cayó en pedazos Dejando mi pasado, rompiendo todos los lazos Patrizado en el Padre, Hijo y Espíritu Santo Como David, ahora Dios, yo te canto Doblando mis rodillas cada día Pa' que mi vida no sea fría Jesús, yo sé quién es tú, en quién me mira Hay un Dios en los cielos, quien es más grande To overcome la carne, I pray to God and I found it